Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo video de Marcelo Jardines desde Buenos Aires, Argentina para el Mundo. Hoy vamos a hablar con una planta de origen mexicano, una herbácea aromática, medicinal, comestible y repelente de algunos bichos en la huerta, que ahora te voy a contar. Mirá que bellísima flor, pertenece a las asteráceas, es uno de los generos más numerosos, con más especies en el mundo. Esta planta, fíjate las hojas, ¿cómo son? Son chiquititas, con las bordes aserrados, muy aromáticas, que yo te recomiendo muchísimo para lugares de sol. Soportan poca agua, pero en verano es muy intenso, y cuando el sol es muy fuerte, obviamente regar más, pero después en épocas de menor intensidad lumínica o de calor, vas a reducir un poco el riego, dejando secar el sustrato. Aquí se van a comportar en Buenos Aires, en lugares fríos, con invierno frío se van a comportar como anuales, pero en lugares cálidos puede florecer turanio. La floración es intensa. Fíjate los pimpollos, si lo vas a usar en la huerta, ¿por qué? Primero porque es divina, porque es hermosa, también la vas a utilizar en maceteros, en balcones y terrazas al sol. Pero en la huerta, como te decía, va a traer muchísima fauna benéfica porque es visitada por muchas mariposas y abejas. Y vas a, mirá cómo estamos acá con estos ajíes, bueno, te va a ayudar en la pulenciación cruzada, que eso es fundamental para tener una huerta sana y con mucho rinde. Y a la vez, su sistema radicular produce un repelente natural de nematodos, de gusanos del sustrato, de gusanos que comen sobre todo las raíces de las plantas, de tus plantas que tan difíciles son de combatir y tan daninos. Y con estas plantas los vas a repeler. Incluso algunos dicen que también te ayuda a repeler hormigas. Ojo con eso, eso hay que verificarlo, pero no vendría nada mal. Y la vas a poner en lugares para tener mucha floración, donde toda la época cálida. Y vos sabés que es súper fácil de reproducir, vas a dejar secar la flor y una vez que la retirás, fíjate, mirá, la vas a abrir y ves todos estos palitos así, mirá. ¿Ves cómo se dan? ¿La flor seca? Bueno, todas estas son semillas. Estas semillas tan volátiles, mirá, mirá qué cosa hermosa, lo que es la naturaleza, ¿no? Esto lo vas a poner en sustratos livianos, fértil y ligeramente húmedos. Un lugar no con intensidad lumínica muy fuerte, sino a media sombra y vas a generar esto a finales de invierno, principios de primavera. Y vas a tener siempre, siempre tus copetes, como los conocemos en Argentino, planta de la muerte en México, siempre, todo el año cubierta de flores tu sector soleado. Así que ya sabés, si te gusta mi vida, si te gusta mi trabajo, te invito a que te suscribas y me des un like. Acordate que tenés en amarillo, en naranja y a la vez tenés combinadas, ¿eh? Con los dos colores. Así que, ¡saludos!